Bueno, hola gente, seguimos con el let's play de The Suffering, o el sufrimiento, es el juego 1, porque como ya había averiguado son 2 o 3, la verdad no sé cuántos son, pero después de este sí voy a hacer el 2, pero bueno, seguimos, no, había sacado un juego porque había perdido, pero bueno, seguimos, además de que me di cuenta que ahora tengo la forma de evitar que maten al negro, la cual es obviamente usar la metamorfosis, cosa que antes no había ducha. Bien, acá, directo, mierda, esta mierda comenzó en la segunda guerra mundial, los marines, el ejército o alguna otra panda de cabrones tenían una base en esta isla, la base está cerca del camino que lleva al muelle, ahí debe ser donde iniciaron sus experimentos para crear un super soldado o alguna otra puta mierda parecida. Bien, acá voy a guardar, y acá vamos a poner la puta metamorfosis, ahora. Vamos. Se va corriendo el maricón. Mierda. Bueno, vamos a cambiar. Ya, por las dudas ya guardé, así que si me muero. Y ya sé que... ¡Ay, mierda! Ya sé que si agarran al negro, yo le puedo disparar al bicho que se le trepa... ¡Uy, 169, qué lindo número! Yo me puedo trepar al bicho que se le sube arriba, con lo cual lo puedo como hacer que le hagan menos daño haciendo eso. Mierda. ¿Por qué no se escucha el arma? Eso es algo que me... ¡Ay, no, 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 no me la clavó. Eh, no sé cuáles son los putos botones para que no me la clave. Mierda. Mierda, pero déjenlo en paz, mierda. ¡Ay, lo maté! ¡Me cagó, me cagó, me cagó el fuego, me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Ah! Creo que es inevitable que muera porque antes cuando lo mataba ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¿Pero por qué no se van a la mierda? Concha, de su hermana peluda ¡De la bull! ¡Ven, venga corta! ¡Quiero fijarme! ¡Aaaah! ¡Bueno, seguimos ya! ¡Qué mierda! Parece que no va a afectar si me puse a leer de nuevo la mierda en Mary Station Mary Station, como le quieran decir Parece que si no lo mato yo, no afecta Tengo que ayudar a algunos aliados a sobrevivir Por ejemplo en esto, tratar de ayudarlo lo más que pueda Y voy a sacar el final bueno, mierda Pero mierda, me chectó de nuevo Hijo de puta Si, ahí le están disparando al negro Concha de su madre, peluda de la Vale, transformate, mierda Vení, violalos a todos Qué mierda Qué pasó Como que me agarró una cosa extraña Vale, dale, dale Salí, salí de la metamorfosis Mierda, la transformación De guardar por las dudas Quién sabe Mierda Concha, cuando hacen eso creo que es porque se teletransportan Estos ciegos Quédense ciegos Mierda Pudranse Ay, no, no Uff Mierda Y siguen viniendo ¿Por qué será que creo que tengo que desactivar las duchas? Creo que lo que había que hacer era Ay, mierda No No Corre Estoy tratando de ver qué era lo que tengo que hacer Ay, no Y hay una tipa parada No me interesa Es que Me da curiosidad Saber Eso Del agua De Ay, mira qué pelotudo Qué pelotudo Dios mío Si apagó eso se va el agua, ¿no? Ay, no, no Sí, sí, pero mira qué pedazo Disculpen, voy a tener que Estoy seguro Estoy seguro, dije Estoy seguro, mierda Bueno Consecuencia de jugar en blind Sepan disculpar Qué mierda No No me la clave Mierda No me la clave Eso Vamos a esto Ahora, a esta Good Ahora, a esta A esta Ahí está Soltá al negro Ay, no Help me Help me Bueno, no me ayudaron una mierda Soltalo Soltalo Mierda Pero que no lo ¡ DONDE ¡Aca! ¡Wind aqui! ¡Me siguen! ¡V AAAAFI! No sé si vine acá para algo En serio, sinceramente les digo Creo que fue totalmente Bueno, en esta parte sé que se va A tardar mucho La verdad, muchísimo Mierda, qué mierda, ¿por qué sigue prendida? Apagate Mierda, correte Negro de mierda Qué mierda, pero por qué Por qué se encienden solas Si estoy un poco Cansado Es más, creo que viene al pedo a las duchas Les soy sincero, creo que viene al reverendo pedo a las duchas Pero antes, antes Quiero ver, quiero comprobarlo Antes allá había una mujer Quiero ver qué pasa Si no recorre Y así munición, revolver Mierda 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 Ya sé Ya sé más o menos Lo que tengo que hacer La primera La primera No quería saber nada de visitas con Yuvales La segunda No estaba preparada para sacrificar mi vida Mi carrera Pero me arrepiento de todo Mierda Mierda Creo que la tengo que salvar Mierda Mierda Otra vez lo mismo Ay, acá viene Mierda Bien, el negro sigue vivo Escuché su bala Mierda 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 Brutal Brutal Jeje Brutal Parañito Mierda 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 En serio que este juego me está encantando Pero es que Tiene partes más No, acá no me va a dejar No, no, no No me va a dejar O sea Inevitablemente Tenemos que ir por las duchas Inevitablemente Inevitablemente Hay que ir por las duchas Mierda Mierda Eh, me gustaría saber Qué es lo que tengo que hacer Porque sé que voy a morir Muchas veces Otra vez Una y otra vez Ay Joder tío Las duchas del bloque Cuánta mierda Ha pasado por aquí Cuando estaba viviendo En el bloque Prefería apestar Que duchar A ver A ver No estoy Qué mierda Estoy ahí No entiendo Estoy en la prisión estatal Pero ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mierda 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 Me inyectó Me inyectó Hijo de puta Mierda Mierda Pero Concha De su madre Pelula de la Me gustaría Saber Cómo Mierda Se apaga Por esto Se apaga el fuego ¡Sí! ¡Yeah! Al fin algo bueno Que hago por instinto Mierda Negro Podría venir Ay Al fin algo bueno Al fin lo pasé ¡Sí! ¡Qué bien! Ay O sea que si antes Hubiera disparado A ese hubiera pasado Ya no no importa Ya lo pasamos Supongo que esta Era la parte Que querían ver Hijos de puta No funciona Ay bueno Lo pasamos Ojo Está buenísimo Presenta una Gran dificultad En parte El cabrón de la Grain Se ha vuelto loco Malditos lunáticos Se está cargando A los reclusos No estoy de broma Se los está cargando Tío Se los está cargando No vengas al puto Bloque V Ni se te ocurra Porque va ¡Ah! Mierda Está matando A los reclusos Que hijo de puta Bueno me di cuenta Que me puse a jugar Mucho con la Con la primera Con la cámara En primera persona He oído decir Que hay un antiguo Manicomio abandonado En el lado oeste De Carnate Puede que sea ahí Donde el gobierno Ha estado haciendo Sus experimentos Convirtiendo a los reclusos En mutaciones De la naturaleza ¿Acaso no han leído Los libros de México? Ay que mierda Que mierda Hijo de puta OLE Mierda Están Creo que debería huir Teniendo en cuenta Si el drogata este Mata a sus propios aliados Sería mejor que huya Tenemos que volver al bloque V Heartbreak nos está esperando Mierda No se que tengo que hacer Mierda Hay más recluso ahí Black man No dead No dead Please Si Si más amigos Yeah Que mierda Que mierda Que pero Por qué Mierda Chinga Chinga tu madre Me iba a decir Hijo de puta Que hijo de puta Pero eso Me atacaron Mierda No entiendo Que fue lo que pasó Les soy sincero La verdad No me importa Si cagué el final Bueno o malo Yo sé lo que hice Me vine hacia acá Para reclutarlos Y que me ayuden Y de repente Se estaban matando Entre ellos Aunque creo que era eso Lo que estaban diciendo Que se estaban matando Entre ellos No sé qué Yo la verdad Hice lo que pude De proteger al Al black man Hice lo que pude Yo creo que Otra vez Otra vez solos Otra vez Otra vez Again Alone La concha De tu padre Necesito esto Necesito Evidentemente La metamorfosis Ven acá Ven acá Que mierda Bien Saquemos la metamorfosis Que me está quitando salud Ahora cierro la puestita No me vengan a molestar Y ahora Bien Eh Esto Bastante curioso La puta Que lo parió La concha De su madre Peluda En tetas En Que se la está montando Un renoceronte Un elefante Y la concha De su madre Dale Cargá Mierda Cargá ¿Qué esperás? Mierda Cargá Bueno Seguimos Después de esa muerte Me llevó de nuevo A la ducha Ahora no sé por qué Pero vine hasta acá Corrí Hasta esta parte De nuevo El negro parece Que se lo montaron Por ahí atrás Lo mataron Y ahora me vengo a enterar Que estos no me atacan No sé por qué Tal vez se me escapó Algún disparo No sé No sé por qué Gracias. 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 Gracias.